Parashat Vayetze Nos tenemos un nacimiento aquí de Shvatim con Yaacov en la casa de Laván, su sogro, él trabajó para Laván muchos años Y después, en el final, Yaacov dice, mira, querido sogro, queremos dividir, vamos a dividir el gado Yo quiero hacer mataria, no reservar a ti, o sea, yo quiero también tener mi patrimonio Y ahí ellos deciden, y lo que consta en Parashat, deciden que a partir de ese momento los animales que van a nacer Manchados, con manchas, sí, las cabras, o bodis, etc. con manchas o con puntos Son de Yaacov y los blancos son de Laván Esa en una primera instancia, Laván mudó el juego cada vez, no importa ahora, pero que hizo Yaacov? Nos cuenta la Torah una cosa muy interesante No capítulo 30, versículo 38, la Torah nos cuenta lo siguiente Que él colocó postes en el lugar donde los animales bebían su agua, los bebedores, colocó postes y les descascó con manchas Que se tiraba el tronco, descascaba el tronco que parecía manchas o puntos conforme a forma Y cuando los animales enxergaban esto, entonces, en la hora de engravidar, en la hora que cruzaban con... Entonces, ellos tenían esto en la cabeza y así salían las crias con esas manchas Así nos cuenta la Torah aquí, pueden ver, versículo 38, capítulo 30 Y aquí nos tenemos un pensamiento fundamental El poder de la imaginación La imaginación es una cualidad que Hashem dio para la persona Que como todas las cosas, puede ser usada para el bien o para el lado negativo La imaginación, la persona imagina o tiene una fantasía Que él está en una situación de pecado Marca en la persona Una mancha que el animal vio, una marca, influenciaba en la cria No ser humano también es así Cuando la persona imagina pecados, él es un sujeto pecador Y cuando la persona imagina, vamos hablar del lado positivo Si usted imagina matando Torah, a otorga de Torah Feche sus ojos y imagina usted escuchando a Dios Imagina criat yamsuf Imagine y pense que Dios está con usted Dios está con usted, fortalece su fe A imaginación es la chave de todo La diferencia entre un gran tzadik y un gran tzadik y un gran tzadik Diz el sábado Miquel Diz su imaginación La persona que imagina la recompensa que va a tener en el Gan Eden Si es un cara bueno La recompensa que va a tener en el Olam Abbas Si es un cara bueno Esto hace que la persona influencie su conducta Esta es la diferencia del crente a aquel que no es crente A imaginación A Torah nos ordena imaginar cosas buenas Lembre el día de la otorga de Torah Lembre el día de Shabat semanalmente Lembre el día de Shabat semanalmente Lembre el día que Hashem punió Miriam por causa que él habló la chonera de su hermano Lembre, 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 lembre Lembre el día que lo hizo Amalek y profanó el nombre de Dios Lembre, significa lembre, use su imaginación y voy a les contar una historia este es un asunto que a gente podría hablar mucho sobre él, pero voy a contar una historia que trae aquí el revólver de Midrash en Irmiá que dice lo siguiente un rey preguntó para Rabi Akiva y dice lo siguiente Amarlo Anikushi yo soy de pele oscura Estikushit mi esposa también es de pele oscura Vialdali Ben Laban yo tengo un hijo blanco Aniorgash llamó Rabi Akiva y dice yo estoy decidiendo ya matarla porque ella fez adulterio con un hombre blanco si yo soy oscuro mi esposa escura como puede ser que tuvimos un filho blanco así preguntó este rey para Rabi Akiva olía la respuesta Rabi Akiva respondió Amarle Rabi Akiva y es lejad surot bebe teja Amarlo Ren pero Rabi Akiva vosotros no sé el cuarto ¿tienes estatuas o diseños de formas de personas si Levanot o Shorot esos diseños y esas estuatas son estatuas de cor branca o escuras pretas Amarlo Levanot falo son brancas de mármore branco continúa Rabi Akiva diciendo Cuando usted tuvo relación con su esposa ella estaba observando y prestando atención en esas formas blancas y por eso tuvo feños blancos Vim tamé ataladabar de Rabi Akiva y si usted tiene una duda sobre esto que le estoy diciendo aprenda do gado de Yaacov entonces vemos hasta donde llega a imaginação de la persona el pensamiento de ella la imaginación influencia en la práctica influencia en el mundo influencia en el día a día cuanto es importante cuando hajamín hablar y dicen mira no puede pensar cosas negativas no hago nada irurim raim cual es el problema yo no hago nada yo solo estoy pensando influencia transforma su alma la imaginación y la fantasía transforma vamos usar esa imaginación para un lado positivo para las cosas boas para imaginar el ganader para imaginar estar con el kadosh baruj para imaginar el momento del autor para imaginar el criat yamsuf y todos los imaginar el cohen gadol en el betamigdash en Yom Kippur y cosas del género esto hace que los seres humanos se transformen como encontramos que eso influencia inclusive en la geración de los hijos Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom ¡Gracias!